CREO 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 ¿Y? ¿Ya entregaste eso? ¿Qué cosa? Lo de los perros, ¿me estás jodiendo? Está, está todo bien Bueno, dale que los perros van a llegar y tenés que esperarlos en el baño como siempre No jodas a los perros ¡No lo apuras con los perros, Gil! Eso es una especie de error Se desequilibró la cosa Alguien metió la pata Si vos estás acá, es por ellos Tenés algo que es de ellos Vos tenés lo que es de ellos, ¿no? Acá no hay policía bueno y policía malo Le decís dónde está lo de los perros y te vas No, no sé No, no sé No, 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 no ¡Me cago! ¡Los perros! ¡Los perros! ¡Los perros! ¡Y de por vos! ¿Qué tema es este de la reencarnación? ¿Uno termina siendo ratón o perro? ¡Los perros! ¡Los perros! ¡Los perros! ¡Los perros! Ya estoy ¡Nadie es inocente! En cada vida obtenemos lo que merecemos.